¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo decorar sus sandalias o chanclas. No sé ustedes cómo les digan. Para decorar las sandalias voy a utilizar este triángulo en crochet que hice en el video anterior. Si ustedes no han visto ese video pueden hacer clic aquí en la i y si no también les voy a dejar el link en la cajita de información. Y vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre del número 4. Este es un color masilla. Es el mismo color que utilicé para hacer el triángulo. Un ganchillo. Y también voy a utilizar una aguja de plástico. Si tú no tienes este tipo de aguja no te preocupes. Puedes utilizar estas agujas que son delgaditas y puedes utilizar este tipo de hilo. Vamos a empezar. Yo voy a utilizar esta chancla de este color. Vamos a agarrar nuestro hilo y vamos a hacer un nudo. Le voy a hacer dos nudos. Ahora aquí vamos a empezar a tejer con nuestro gancho. Este pedazo de hilo lo pueden cortar y si no lo pueden ir escondiendo aquí en esta parte. Vamos a meter nuestro gancho por debajo y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer puntos bajos. La cantidad que sea necesaria para cubrir el plástico. Como pueden ver aquí yo ya he cubrido todo lo que es el plástico de la chancla. Aquí voy a cortar este hilo para que no me estorbe. Ahora aquí vamos a continuar del lado de la izquierda. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar nuestro gancho por debajo del plástico. Y vamos a ir haciendo puntos bajos. Así vamos a continuar hasta el final. Y los vamos a ir recorriendo para que se vaya cubriendo el plástico. En esta forma así. Si esta orilla te viene quedando torcida no te preocupes porque al final la vamos a acomodar. Yo voy a continuar hasta cubrir toda esta parte. Aquí yo ya la voy a terminar. Aquí voy a cortar mi hilo. Voy a darle una vuelta a mi gancho y voy a hacer un punto deslizado para formar el nudo. Ahora aquí vamos a recorrer los hilos para cubrir bien el plástico. Si esta orilla les ha quedado un poco torcida la acomodan. A mí me gusta que esta orilla quede en la parte de afuera. Y ya después queda vuelta aquí. Me gusta acomodarla hacia adentro. Ustedes la pueden acomodar a su gusto. Este hilo lo pueden cortar aquí o lo pueden esconder. Pueden meter su gancho entre los hilos. Y aquí lo cortamos. Ahora vamos a hacer esta parte. Vamos a empezar a tejer aquí más o menos en la mitad para poder trabajar. Porque si empezamos aquí no vamos a poder. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a amarrar nuestro hilo. Le voy a hacer dos nudos para que quede más seguro. Como les digo, a mí este hilo me gusta esconderlo porque se me hace como que queda un poquito más seguro. Pero es igual. Ahora aquí metemos nuestro gancho por debajo del plástico. Y empezamos a tejer. Vamos a hacer puntos bajos. La cantidad que sea necesaria para cubrir el plástico. Cuando ya tengas bastantes puntos puedes ir recorriendo el tejido hacia abajo. Y así voy a continuar hasta terminar. Como pueden ver aquí yo ya he cubierto todo lo que es el plástico. Aquí la vamos a terminar. Aquí vamos a cortar nuestro hilo. Vamos a cortar un pedazo bastante grandecito. Ahora voy a voltear mi chancla de este lado para poder ayudarme mejor. Porque como tengo la cámara enfrente no puedo trabajar muy bien. Ahora aquí vamos a meter nuestro gancho. Aquí donde empiezan los puntos bajos de la parte de arriba. Aquí en este huequito. Y vamos a sacar nuestro hilo. En esa forma así. Ahora vamos a sacar nuestro hilo con un punto deslizado. Vamos a sacar hasta la orilla. Para que forme un nudo. Ahí ha formado el nudo. Ahora esta parte la vamos a acomodar a nuestro gusto. Como les dije a mi me gusta que esta orilla vaya del lado de afuera. Y ya cuando da vuelta aquí me gusta que vaya por dentro. Y como pueden ver así es como se mira. Ahora este hilo que hemos dejado de la chancla vamos a utilizar la aguja de plástico. Ahora vamos a agarrar el triángulo y lo vamos a poner en esta forma. Y vamos a meter nuestra aguja en cualquier huequito de los puntos bajos que pusimos. Vamos a agarrar el triángulo y aquí donde empieza este punto alto aquí vamos a meter la aguja. En esa forma así. Ahora vamos a meter nuestra aguja en medio de los dos puntos altos. Y ahora la vamos a meter en los puntos bajos de la chancla. No importa en cual punto bajo. Ahora aquí la vamos a meter de regreso. Y vamos a meterla aquí donde está la cadena. Así vamos a ir cosiéndola. No importa que hagas tu puntada más larga o más cortita. Ahora aquí la metemos de regreso. Y ha salido aquí donde está el punto del centro. Ahora vamos a meter nuestra aguja en medio de los dos puntos altos. Y en los puntos bajos de la chancla. Ahora la metemos en esta forma. Y ahora la vamos a meter aquí en la cadena. Ahora de regreso vamos a meter nuestra aguja aquí en el primer punto alto. Y en los puntos bajos de la chancla. Ahora de regreso metemos nuestra aguja. Y la vamos a sacar en medio de los dos puntos altos. Ahora aquí voy a meter mi aguja en la orilla del punto alto. Y en los puntos bajos de la chancla. Ahora aquí de regreso vamos a meter nuestra aguja. Y vamos a enganchar en la cadenita del centro. Esta va a ser la última puntada que voy a hacer. Aquí donde empieza el punto alto. Meto mi aguja de regreso. Y en la chancla. Así. Le voy a dar vuelta a la chancla. Ahora aquí en este punto bajo de la chancla voy a meter mi aguja. Y le vamos a dar una vuelta a nuestra aguja para formar un nudo. Aquí vamos a ajustar bien el hilo para que nos quede el nudo. Pueden hacer otro nudo en el siguiente punto bajo de la chancla para asegurarla mejor. Le damos una vuelta a la aguja. Le damos una vuelta a la aguja y hacemos el nudo. Así. Ahora aquí para terminarla escondemos nuestro hilo. Así. Cortamos esta orilla. Y como pueden ver así nos queda de este lado. Ahora nos falta este lado. Ahora aquí vamos a acomodar el triángulo que nos quede derechito. Vamos a meter nuestra aguja en esta forma. En uno de los puntos bajos de la chancla. Vamos a hacerle dos nudos para que nos quede más segura. Los vamos a ajustar bien. Aquí vamos a meter la aguja. En esta forma hacia arriba. Ahora vamos a meter nuestra aguja aquí en esta cadena. Como pueden ver aquí hay tres puntos altos de este lado y tres puntos altos de este lado. Entonces la vamos a meter aquí en el centro. Voy a darle vuelta a la chancla para poder trabajar mejor. Ahora vamos a meter nuestra aguja en los puntos bajos de la chancla. No importa en cual sea. La vamos a meter de regreso en los puntos bajos de la chancla y en el punto alto del centro. Aquí donde están los tres puntos altos. Así. Ahora aquí en medio de estos dos. Y en la chancla. Ahora de regreso en la chancla y en la cadena esta. Ahora aquí donde empieza el punto alto. Y en la chancla. Ahora de regreso en la chancla. Y la metemos en medio de estos dos puntos altos. Ahora aquí en la cadena. Y en la chancla. Ahora de regreso. Y la vamos a meter en el medio de los dos puntos altos. Y ahora la voy a meter en medio de estos otros dos puntos altos. Y en la chancla. Voy a darle vuelta a mi chancla. Ahora aquí de regreso voy a meter mi aguja en la chancla. Como pueden ver aquí nos queda la esquina del triángulo. Aquí hay una cadena de dos. En la primera cadena voy a meter mi aguja. Ahora la voy a meter aquí en la segunda cadena. Y en el centro de la chancla. Ahora aquí para terminarla vamos a hacerle un nudo. Aquí metemos nuestra aguja en cualquier punto bajo de la chancla. Le damos una vuelta por encima de la aguja. Y aquí va a formar el nudo. Aquí lo ajustamos. Si quieren pueden hacer otro nudo para que quede más asegurada. Y si no ahí pueden cortar su hilo. Le voy a hacer un nudo más. Ahora sí aquí para terminarla vamos a esconder nuestro hilo. Aquí cortamos. Este hilo lo pueden esconder o lo pueden cortar. Y bueno pues así me ha quedado. Espero y les guste esta idea. Si les gusta regálenme un like. Si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.